Oye, Puerto Rico, Santo Domingo Sí, solamente, marcando la diferencia Alcae el paz, eso es Y seguirá siendo Oye, no se desenfoque Que tú sabes cómo lo hacemos Si no te sientes como Se te acaba, no, bebé No me falta el amor Baby, tu novio sabe que no cree Y de cada fuerza con lo fuerte Que tenemos la paz para ser el bebé No, 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 no quiero bailar con nadie Que no sea tú Dile al noviecito que no sea son tú O si no fuera, no, 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 no Vamos, perrete Que todo mundo sabe qué es lo que es Cuando me cago en el pila como un paletigueré De la cabeza a los pies Y el piso que no te hacía por un mes O sea sonido lo que sientes como ¡Suscríbete al canal!